Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el segundo vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas buscando el arma souvenir más cara después de la Dragon Lore. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. No sé si habéis visto el primer vídeo del día de hoy en Kidrop, ha sido una pasada. Hoy me han tocado con una varita, por lo tanto hoy voy a intentar conseguir la segunda arma más cara después de la Dragon Lore souvenir. Es más cara que el resto de armas que hay en los paquetes souvenir. Y como sabéis ahora mismo, un paquete souvenir cobblestone son mil euros. Es una absoluta barbaridad. Y he dicho, oye, ya que hoy las cosas están funcionando, vamos a ver si me dan un arma roja. Y he ido a por la más cara, la verdad. De hecho, este paquete, por cierto, ya está a 6 euros. Os recuerdo chicos y chicas que este paquete de Dazdos va a subir sí o sí porque no está en el Magpul oficial. ¡Gracias! 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 Ahora bien, como sabéis en Counter-Site 2 pueden reintroducir a Dazdos y quitar otro mapa como por ejemplo, qué sé yo. Vértigo, Anubis, Ancien, pueden hacer lo que quieras, ya sabéis. De momento, Cobblestone no ha sido reintroducido, por lo tanto, puede pasar lo mismo con Dazdos. Así que mientras pueda, chicos y chicas, bueno, un azul. Es complicado conseguir un azul, ¿eh? En el 0,03. Pero lo que iba diciendo, chicos, mientras pueda permitírmelo, ¿no? Que sean 6, 5 euros, que está bastante asequible para cómo han aumentado los precios, ¿eh? Porque no digo que sea barato, digo que la cosa se ha vuelto loquísima en el mercado de skins. Y cuando salga Counter-Site 2, abrir cajas, os lo digo en serio, va a ser para gente que esté forrada y nada más. Es que es una barbaridad como han ido fluctuando los precios. Y también os recuerdo, por si no lo sabíais, que conseguir un arma roja en un paquete souvenir, sé que es una posibilidad entre 4.000 y algo. Me suena a 4.096, aunque no estoy 100% seguro. Pero es muy difícil, aún así, como sabéis, ya lo hicimos una vez. ¿Por qué no? Soñar con otra. Así que vamos al lío, chicos y chicas. ¿Os está gustando la IEM de Colón? Yo estoy grabando este vídeo a día viernes. Y está siendo una absurda barbaridad. De hecho, me acabo de ver el Vitality Cloud9. Ese infierno ha estado de locura. Y lo he dicho, a ver si os puedo traer contenido acerca del evento la semana que viene. Y de Counter-Site 2, bueno, si no habéis visto el vídeo con todas las noticias, lo tengo en el canal. Lo subí día jueves. Y la verdad es que es un vídeo muy completo. De hecho, creo que es más completo en cuanto a filtraciones, en cuanto a todo lo que viene. Y, joder, con el nuevo sistema de rangos estoy súper entusiasmado, tío. Así que nada, el nuevo modo Premiere también va a estar increíble. De hecho, también van a cambiar hasta Faceit. Yo en Faceit he de decir que tengo un problemón. Y espero que el Premiere funcione bastante bien dentro del juego. ¿Por qué motivo? Porque, como sabéis, yo ya no juego tanto Counter-Strike. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo dejé en nivel 10. Yo ahora me meto en un ranking de Faceit al nivel 10 y las hostias que me llueven van a ser una absoluta barbaridad. Ya cuando estaba en el propio nivel 10 me costaba, pues imaginaros ahora, ¿no? Que llevo tanto tiempo sin jugar todos los días a Counter-Strike. Pero cuando llegue, si Dios quiere, 21 de agosto y si no septiembre, vamos a quemar el juego a niveles insospechados. Así que ya me diréis en los comentarios qué tipo de vídeos os gustaría, ¿no? Si queréis vídeos, como siempre, de los de toda la vida, un poquito más jugando. Ya cada uno que me diga lo que más le gustaría. Así que nada, venga, va. Necesitamos esa Acara Vesco Dorado. La verdad es que yo pensaba que la M4-1S Welcome to the Jungle iba a ser la más cara. Pero, ¿sabéis cómo han funcionado las nuevas skins souvenir de por qué unas son más caras y otras son más baratas? Sobre todo, tío, por... Bueno, en Dastos, evidentemente, se quitó el paquete souvenir y no se ha abierto tanto. Pero por la cantidad que hay. Porque, por ejemplo, en la VP Hydra del Desierto, que para mí es la más bonita de todas las nuevas que han salido, hay tantas que el precio es bajo, tío. No sé si estaba a 2.000 y algo en comparación a esto. Claro, la Arabesco Dorado, no me la interpretéis, también es muy bonita. Pero destaca muchísimo por encima del resto, como digo, por la cantidad. Es como la M4-1S Peligro Inminente. Es una M4-1S que tú dices... O sea, yo voy a ser totalmente honesto. Es como la Fire Serpent. Son armas que, dices, están bien, pero que hay skins muchísimo mejores. Pero debido a la cantidad que hay de esas skins... Ya sabes que la Fire Serpent hay muy, muy poquita porque es una caja muy cara y, evidentemente, muy poca gente se la puede permitir. Y la M4-1S Peligro Inminente ha salido ahora con el nuevo paquete de Nuke. Pues esas dos armas, chavales, están bastante infladas a pesar de cómo es la skin. Así que veremos cómo funciona todo en Counter-Strike 2, tío. Veremos si funcionan las cajas igual, los paquetes de Suvenir igual. Yo dudo a que cambie la cosa porque si cambian algo supongo que eso afectaría muchísimo al mercado. Y ahora quizás Valve tiene tanto en lo que pensar que lo que le da dinero no debería tocarlo, ¿no? Si da dinero, ya bastante dinero, yo lo dejaría y me centraría en el propio juego. Bueno, hacía mucho tiempo que no traía paquetes de Suvenir. Ya me diréis si os gusta este tipo de contenido o si preferís otro tipo de cajas, ¿vale? Yo, estas cajas a mí me molan mucho. Por eso de... ¿Y si me toca? ¿Y si tenemos la posibilidad de que no vuelva a tocar la Dragon Lore Suvenir? Por ejemplo, mil pavos la Dragon Lore Suvenir. Pero, como digo, estas cajas que están a un eurete, están bastante guay. A un eurete, no, a seis euretes, que se me ha balado ya. Pues nada, de momento solo hemos sacado un azul, como he dicho antes. Bastante poco probable que nos toque un azul, pues imaginaros la roja. ¡Fuck! Pues solo he sido tocado en la varita. En Kidrop, tío. No ha habido nada de suerte. Pero bueno, yo personalmente, si queréis, como un consejo, como siempre, no es algo que tenga la verdad absoluta. Yo a los paquetes de Dastos le metía caña, los guardaba, porque no sé si volverá en un futuro cercano Dastos al Magpul oficial. No sé qué opinaréis vosotros, decídmelo, ¿vale? En los comentarios, como siempre. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y os haya entretenido. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.